Hoy les tenemos a un experto internacional, el español Pablo Ferreiros. Él es doctor y docente en marketing y nos va a hablar sobre esos retos frente al cliente que tienen las empresas hoy. Bienvenido Pablo. Principalmente yo creo que hay varios retos que están aconteciendo en el mundo de las empresas, en el panorama del cliente. Principalmente se ha producido un cambio en el mundo del marketing a nivel del consumidor, de cómo se está percibiendo el consumidor. Estamos ante un nuevo panorama de medios en el que hay muchísimos menos medios. Es muchísimo más complicado llegar a las audiencias porque se han fragmentado. Tenemos a un consumidor que es muchísimo más inteligente, que tiene muchísima más información, muchísimo más acceso a la tecnología, que está muchísimo más informado y que no está esperando lo mismo de las empresas que lo solía hacer antes. Entonces el reto a las empresas es ver cómo llegar a ese nuevo consumidor y qué adaptaciones están haciendo, qué cambios están haciendo las empresas para adaptarse a este nuevo consumidor en el nuevo contexto de los medios y del marketing. El primer reto de alguna forma yo pienso que sería precisamente conocer a este nuevo prosumer, que es un consumidor profesional, muchísimo más inteligente, que no está esperando los mismos mensajes de las empresas que solía esperar antes y por tanto habrá que ver de qué forma o de qué caminos o qué medios tenemos que disponernos para llegar a este nuevo consumidor. De alguna forma en esa misma línea el segundo reto sería customizar todos nuestros mensajes, adaptarnos, personalizarnos, puesto que el concepto de comunicación de masas o de simple el concepto de masa en sí ya es un insulto para nuestro cliente. Es un cliente que quiere mensajes personalizados, que quiere que no se le trate como uno más y quiere una comunicación en la que se sienta realmente protagonista. Pablo, creo que es muy importante que enfaticemos en que estamos hoy en la era de las emociones. ¿Qué hay para decir al respecto? Estamos en la era de las emociones, de las experiencias, de los sentimientos y todas las marcas han pasado por tres etapas muy claramente diferenciadas. La primera es una etapa en la que todas las empresas estaban hablando de producto, qué características tecnológicas, técnicas, objetivas o racionales tiene mi producto y cómo se lo voy a vender a mi cliente. El problema que tenemos ahí es que estamos haciendo que nuestro cliente tome decisiones basadas principalmente en motivos racionales, por tanto va a tomar las decisiones a nivel cerebral con el neocortes, con la parte racional. Entonces ahí por lo general el criterio más distintivo es el precio. Entonces si no somos los más baratos en precio no nos interesaría realmente meternos en una pelea por precio. Después, como hace diez años, todas las empresas mudaron al terreno de la marca pensando cómo puedo subirle el precio a mi consumidor sin que tome la decisión racional de irse a la competencia porque son más baratos. Entonces todo el mundo comenzó a generar un soporte en el cual atribuir las características de mi producto y ese soporte es la marca. Y ahí así que podemos generar una conexión emocional, un engagement. Y la última etapa sería la etapa de las experiencias. Por lo tanto hemos pasado del producto a la marca a las experiencias. ¿Qué experiencias le estoy haciendo sentir a mi consumidor? ¿Qué emociones, qué sensaciones, qué vibraciones? Y con todo ello generar una conexión emocional a un nivel que nunca antes la hemos tenido. El cuarto reto sería de alguna forma renunciar a parte del mercado o renunciar a características puesto que las marcas hoy en día son muchísimo más especialistas, se centran muchísimo más en solo una característica, por lo que nos dijo Roger Reeves en su día, la USP, la Unique Selling Proposition, en la que solo tenemos que grabar a fuego un mensaje, una característica en la mente de nuestro consumidor. Pablo, bueno, y ya sabemos que los deseos del cliente son muy importantes, pero ¿cómo anticiparse a ellos? ¿Cuáles serían esas claves? La última etapa, yo diría casi la más importante, nosotros la estamos trabajando mucho en consultoría, en formación y en docencia, es el tema de tratar de anticiparnos a lo que el cliente quiere. Esto lo trabajamos nosotros mucho en neuromarketing, que es precisamente tratar de entender la mente del consumidor del siglo XXI. ¿Qué está pensando nuestro consumidor cuando está delante de nuestra marca? ¿Por qué le gusta? ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué nos compra? ¿Por qué no nos compra? Pablo, qué bueno que hablemos sobre todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología aplicado al marketing. ¿Qué es lo más reciente? Entonces, todo esto lo medimos, hemos importado la tecnología militar y de la medicina, como son muchos aparatos que nos sirven en neuromarketing, al mundo del marketing. Hoy en día podemos conocer qué está pensando nuestro consumidor mediante lo que se llama la EEG, que es la electroencefalografía. Nosotros medimos 14 partes distintas del cerebro a nivel de marketing, qué está sintiendo nuestro consumidor cuando está delante de nuestra marca. Luego a través le medimos el ritmo cardíaco cuando está delante de un anuncio, un flyer, y podemos ver cómo está sintiendo nuestro consumidor delante de la marca. Después tenemos la GSR, que es la respuesta galvánica de la piel, que nos va a traducir en seis emociones básicas, qué está sintiendo el consumidor cuando usa nuestro producto. Y todo ello lo juntamos todas las tecnologías con la tecnología eye tracking, donde está mirando milimétricamente nuestro consumidor. Y con todas estas tecnologías tratamos de ver qué está sintiendo el consumidor cuando está delante de nuestra marca, de un flyer, de un vídeo o de un logo, por ejemplo. Y yo creo que esto es el futuro del marketing para los negocios. Muchísimas empresas están ya importando la tecnología del neuromarketing a sus empresas para conocer a sus clientes a un nivel que nunca lo hemos tenido antes, mejorar las ventas, mejorar el conocimiento de marca, mejorar el conocimiento del cliente, que yo creo que todo el mundo está en busca de esto. Creo que el futuro del marketing ya es el presente, ya no podemos hacer la vista ciega y que tenemos que ir siempre corriendo detrás de las tendencias que están en el mundo del mercadeo. Nosotros en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, ya lo estamos implementando en todas nuestras maestrías y a nivel de consultoría estamos ayudando a muchos clientes a que entiendan mejor a su consumidor, que mejoren su producto y se anticipen a las necesidades del mercado. ¡Gracias!